A mí me gusta, a mí me gusta eso del descenso y del ascenso, o sea, yo jugué en cafetaleros y ganamos el ascenso y bueno, lastimosamente no se pudo ascender por otros temas, pero eso le da como otro toque ahí a la liga, yo creo que le va a venir bien, yo creo, ese tema de ascenso y descenso. El tema de extranjeros, pues bueno, ellos sabrán, pues la Femenfus sabrá por qué lo hace o no sé si es por el tema ahora de lo que viene del mundial para que sea un poco más competitivo para la gente de aquí de México, pues si van en esa idea, pues muy bien, al final uno tiene que aspirar a que su selección esté mucho mejor y si es por ahí, pues muy bien.